Este martes 31 de mayo concluye el plazo para que las empresas paguen las utilidades. En la maquiladora Renfro, cerca de mil extrabajadores estuvieron por más de seis horas bajo el sol en espera del recurso, que asegura no es mucho, pero se lo merecen. En punto de las siete horas, los ex obreros de la maquiladora Renfro, que cerró sus puertas en el mes de junio, llegaron al lugar confiando en que el trámite sería rápido, sin contar que serían hasta nueve horas esperando su pago. Sin embargo, coinciden que la situación económica es crítica, por lo que el recurso, por mínimo que sea, no está de más. Todavía, es que somos muchos, somos más de mil, así que esto va para largo. Una mala organización, están bajo el sol. Ah, es lógico, no nos van a dar sombra, pero esto no lo esperábamos y es buena noticia para nosotros los trabajadores. No avanza nada y además está caliente el sol. Y hay mucho relajo, ¿por qué no avanza? Es una mala organización. Pues sí, porque hubiesen avisado que con tiempo de qué letras van a venir, porque dicen que por letras están adentro. Dos días son muy poco. Sí. Me imagino que adentro nada más debe estar atendiendo a una persona. ¿Alrededor de cuánto les van a dar? Ni idea, la verdad no sé. Pero lo que tienen, como les digo, a los cuates, a los amigos, es ganancia. De acuerdo a información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este martes vence el plazo para que las empresas otorguen a sus trabajadores el pago por reparto de utilidades, mientras que los patrones en condición de personas físicas tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.